Subtitulado por Jnkoil 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 Están encima de esta caja que yo creo que hay. Vamos a ver donde queda la zona. Debimos de ver eso primero. Ah, pero que yo tengo 400 de metal. Acá hay un drop. Tu cogiste la P90 que yo tenía allá abajo. Una legendaria, si, tu la cogiste. Le digo la que yo tengo y le dije que... Edison yo creo que están aquí, mira. Creo, creo. Uh, vamos a avanzar, ven. Si, si, efectivamente. Ah, la zona los favorece y por eso están ahí. Atiende, yo estoy aquí ya. Si, el huevo mío. Buenísima. Lo tumbé. Dale. Yo subí ahí, man, y no tengo materiales. Tengo vida yo. Ven, ven. ¿Dónde estás? Tengo un mini. ¿Tú tienes mini? Tengo un flopper, tengo un flopper. Tengo un flopper. Tengo un flopper. Es un flopper, es un fish que se llama. No me importa. Mani, ¿y el otro? Ay, falta otro y yo no lo veo. Falta, falta otro, falta otro, sí. Están abajo. Es aquí que está. Están ahí los dos mani, los dos están ahí metidos ¿Tú puedes tapar? Sí Ok, tapo aquí Cuidado Está aquí Va a salir Muerto Ah, pero él no estaba solo, mani, y el otro Sí, 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 está solo El otro hay que buscarlo ahora Ven, coge material de aquí Tiene mucho Ábreme aquí, ven Ando, ando Acá abajo Uy, ya cogió el drop, se ha murió Se ha murió Es que a ti los tengo que matar yo, ese labrón Tú coge el high, yo voy por abajo Mátalo, tú mátalo, apico, 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 apico Apico, apico Ay, no, le metí el 109 No, no, no Me manco Él dice que tú decías que no iba a qué Oye, dije que el tílico no va a ganar, compay No, 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 loco L еще no va a ganar, compay Bueno, como aunt V1, tú lo que enteras tú Le hit o que el tílico no va a ganar, compay No va a ganar más, compay Estás me teniendo